Bien, vamos a iniciar. Señoras, señores, ingenieros, ingenieras, vamos a poner en pie, vamos a recibir a las autoridades del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, encabezadas por el señor Vicedecano Javier Arrieta Freire, los señores directores, igualmente los miembros de cada uno de los capítulos. Los recibimos. Bien, vamos a iniciar la ceremonia, si nos permite, señor Vicedecano, señores directores, señores miembros de los capítulos, iniciar la ceremonia de colegiación en la que hoy se colegian 374 ingenieros de las diferentes especialidades de ingeniería. Esta ceremonia de colegiación es la número 287. Vamos a iniciar con las sagradas notas de nuestro himno nacional. Amén. 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 Viva el Perú. Viva. Conocer. Conocer. Tomar asiento, señor vicericanos. Tomar asiento, por favor. Señoras y señores, damas y caballeros, con la venida del señor vicedecano, de los directivos, miembros de los capítulos que conforma el Consejo de Parlamentar de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a continuar. Esta es la ceremonia de colegiación, como ya hemos indicado, número 287, donde hoy se incorpora 374 ingenieros de las diferentes especialidades de ingeniería. La ceremonia de incorporación de nuevos colegiados significa la fecha en que profesionales universitarios de las diferentes ramas de la ingeniería ingresan oficialmente a esta casa después de prestar el juramento establecido por el Estatuto. Los ingenieros de hoy, acorde con la globalización, deben ser personas emprendedoras, con fuerte vocación de servicio, perfil excelente, de madurez emocional, con capacidad de liderazgo y que desarrolle una comunicación eficaz. Además, deben poseer el dominio de un idioma extranjero, manejo efectivo de la informática, gran capacidad ejecutiva de gestión y, por sobre todo, deben ejercer la profesión, señoras, señores ingenieros, ingenieras, deben ejercer la profesión con ética, con honor y con mucha dignidad. A propósito, vamos a apreciar un audiovisual más moderno, en comparación al primero que ya hemos visto, de la labor, la entrega del ingeniero, de la ingeniera, en tiempos modernos y que son el soporte de las naciones. Atenuamos las luces y proyectamos el audiovisual. A través de los siglos, el extenso, maravilloso y complejo planeta Tierra ha puesto a prueba la imaginación, ingenio y fortaleza del hombre. El hombre, aceptando este reto permanente, ha moldeado su geografía y ha remontado sus posibilidades de desarrollo hacia una meta sin límites, incalculable, inimaginable. El hombre transforma la tierra, penetra en sus entrañas, explora montañas, construye viviendas, descubre metales, traspasa abismos, une riberas, supera distancias y se remonta al infinito. En una era que se confunde con el misterio, los antiguos peruanos estudiaron profundamente el espacio exterior. El sol, la luna, las constelaciones, calcularon exactamente los efectos de los solesticios y los equinoccios. Aplicaron este notable conocimiento astronómico al desarrollo de la agricultura. Paso a paso por los caminos del descubrimiento, con esfuerzo y dedicación, estos pioneros construyeron admirables sistemas de andenes. Desarrollaron técnicas de conservación de alimentos. Trazaron perfectamente los caminos. Concibieron ingeniosas redes de distribución de agua. Desarrollaron intensamente todo lo que podían aspirar para lograr el bienestar de un pueblo que se eleva por esfuerzo propio al nivel de las más importantes civilizaciones del mundo. Después de casi tres siglos, se inicia la ingeniería moderna, con la creación del Cuerpo de Ingenieros del Estado, sobre la base de ingenieros peruanos y extranjeros que estudiaron en Europa y vinieron al Perú para brindar el aporte de sus conocimientos y esfuerzo. En 1876, se hizo realidad el anhelo más importante de los amantes de la ingeniería. Como respuesta a una necesidad latente, se encarga al ingeniero Eduardo de Javich, la organización de la Escuela de Ingenieros de Lima, hoy convertida en la Universidad Nacional de Ingeniería. El ideario de esta profesión, considerada como eje del desarrollo, llevó a la búsqueda de nuevas especialidades para servir integralmente al país. Así, en 1902, se crea la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, primera entidad de formación agrícola en América Latina. De esos años de actividad, se perennizaron los nombres de Santiago Antunes de Mayolo, Antenor Rizopatrón, Carlos Lizón Bengolea, Sipión Yona, y tantos ingenieros más que desde ese entonces impregnaron en todas las acciones de ingeniería un espíritu de estudio e investigación, añadiéndose a ello un sentido humanista y un acentuado amor al Perú. Esta diversificación de especialidades, la necesidad de salvaguardar la profesión y promover su desarrollo, determinaron que el 8 de junio de 1962 se promulgue la Ley 24.648, creando el Colegio de Ingenieros del Perú, institución autónoma de derecho público interno, representativa de la profesión de ingeniería que se enorgullece de contar entre sus miembros a renombrados peruanos, cuyos aportes individuales y corporativos han contribuido notablemente al desarrollo del país. El Consejo Departamental de Lima se ha propuesto servir a su ciudad, apoyando decididamente los grandes proyectos de desarrollo de la Gran Lima. El ingeniero de Lima está presente en los foros y entidades públicas y privadas, donde se analiza, se reflexiona y se discute los grandes problemas nacionales en búsqueda de soluciones eficaces y modernas que contribuyan a que el país pueda afrontar el desafío de lograr el progreso y el desarrollo. Asimismo, ha intensificado el plan de desarrollo integral del colegiado. El Consejo Departamental de Lima se ha ubicado como el colegio profesional líder en la organización de eventos de capacitación y actualización, así como en brindar servicios en las áreas social y cultural. La mañana va a empezar al hombre de un buen cantón sin. El ingeniero peruano conserva la estirpe de hombres que se agigantan ante los retos, protagonizando grandes hazañas en un territorio agreste y ciertamente difícil, sin testigos, sin otro reconocimiento que un legítimo orgullo de trabajar por una noble causa, servir al Perú. El 8 de junio, en el año 1962, de esta manera el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros que se colegian dan estricto cumplimiento a dos leyes de la República. Primera ley, la ley del ejercicio profesional número 16.053, que señala en su artículo cuarto lo siguiente. Para el ejercicio de las profesiones de Ingeniería y Arquitectura en el país, será indispensable la inscripción de los respectivos títulos en los registros de matrícula de los colegios de arquitectos y de ingenieros del Perú. Segunda ley, la ley número 24.648 del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala en su artículo uno lo siguiente. El Colegio de Ingenieros del Perú es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno representativa de la profesión de Ingeniería en el Perú, integrada por los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería creadas o por crearse, graduados en universidades oficialmente autorizadas para otorgar o revalidar a nombre de la Nación el título de Ingeniero. Por tanto, es obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión de Ingenieros en el país. Ley complementaria aprobada el 29 de julio en el año 2006. La ley 28.858 es la ley complementaria, la ley número 16.053, que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú y al Colegio de Arquitectos para supervisar a los profesionales de Ingeniería y Arquitectura de la República. En los artículos y disposiciones complementarias de esta ley se especifica claramente que todo profesional que ejerza labores propias de la ingeniería y de docencia de ingeniería deben estar colegiados y debidamente habilitados. Las entidades privadas, públicas o independientes exigirán a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería el certificado de habilitación expedido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Los profesionales titulados y no colegiados deberán cumplir con la presencia de ley. Bien, ingenieros, ingenieras, hoy se incorporan a la institución 374 ingenieros e ingenieras de diferentes especialidades de ingeniería. De la misma manera, dichos profesionales se están incorporando a los diferentes capítulos siendo el capítulo de Ingeniería, Industria, Sistemas y Transportes el de mayor número con 95 ingenieros en esta oportunidad. A continuación, se da inicio, señoras y señores, al acto de la curamentación de los ingenieros que hoy se incorporan. Vamos a invitar al señor vicenecano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta Freire, quien va a tomar el curamento de estilo. Igualmente, invitamos a los ingenieros que van a representar a sus colegas en este acto de curamentación. Invitamos a la ingeniera Sonia López Díaz, del capítulo de Ingeniería Química y al ingeniero Ulises Adolfo Chacaliaza Solano, del capítulo de Ingeniería Mecánica, los que van a tomar el curamento en representación de todos sus colegas. Juráis por Dios y por la falta, cumplir con los dispuestos del estatuto, los reglamentos y código de ética del Colegio de Ingenieros de Perú desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Jurídico y por la falta. Si así lo hicieras, que Dios os premie, y si no, Él y la orden, os los demanda. Quedáis incorporados como miembro del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros en el Perú. Bien, el señor vicericano hace entrega de presentes a ambos ingenieros. La ingeniera y el ingeniero en representación han tomado juramento de estilo a nombre de todos sus colegas que esta noche se van a colegiar. Bien, tomar asiento por favor. Señor vicericano, lo indicamos a este lado. Reiteramos, ingenieros y ingenieras, esta noche son 300, 375 ingenieros. Los vamos a hacer bastante atentos, manteniendo el orden, cada ingeniero e ingeniera, unicarse al centro de los ingenieros que van a estar recibiendo. Los ingenieros Javier Arnita Freire, vicericano, llamamos al ingeniero presidente del capítulo de Ingeniería Agrícola, ingeniero Domingo Espinosa Oscar Nueva, por favor, para acompañar al señor vicericano. En capítulos, Agrícola, Agronómica, Isootecnia y también Ingeniería Civil. Reiteramos. Vamos a llamar, pedimos por favor a cada uno que llamemos fuertes aplausos. Recuerden, son 375. Gracias por ese entusiasmo, nos imaginamos que va a ser muy agradable esta ceremonia protocolar. Comenzamos a llamar, señoras y señores, llamamos a la ingeniera Carmen Hilda Brito Monsalve de Agricolas, adelante, por favor. Llamamos al ingeniero Carlos Darío Carrillo Baldín, adelante, por favor. Una vez recibido el diploma y la insignia, por favor, a cada uno de los ingenieros e ingenieras, es pasarse por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, la bajada por allá. Bien, lo vamos a hacer. Ingeniero Alfredo Quispe Marrón, adelante, por favor. Llamamos al ingeniero John Américo Agustíos Calle. Ingeniero Wilber Juan Paucar Alves. Ingeniera Lidia Cintia Velázquez Palomino. Geógrafos y ecólogos, ingeniero Harold Hans Arana Mahoum. Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, va a continuar el ingeniero Domingo Espinosa, continúa, señor ingeniero, en representación. Agrónomos, ingeniero Eufra Fernando Agüero Navarro. Ingeniero Loli Eber Chávez Díaz. Ingeniero Jesús Rolando Díaz Buendía. Ingeniero Raúl Fabián Huarcaya. Ingeniero César Alberto Malky Bonifaz. Ingeniero Víctor Martín Mendoza Vega. Ingeniero César Humberto Narduche Quintana. Ingeniero Pío Alejandro Ochoa Guerra. Zootecnistas, llamamos al ingeniero Ronald Iván Huibín Yanayaco. Ingeniero Manuel Francisco Domínguez Bahamonde. Ingeniero o ingeniera P.I. Basachi Huamán. Ingeniero Henry Williams Smith Javarra. Ingeniera Allison Danitza Velasco Morales. Ingeniero Ricardo Alejandro Vilches Posada. Ingeniero Ricardo Alejandro Vilches Posada. Ya lo llamamos ingeniero. Vamos a llamar ahora capítulo de ingeniería civil. Gracias ingeniero Justinosa. Gracias. Presidente del capítulo, ingeniero Roque Sánchez Cristóbal. Por favor, para acompañar al señor vicedecano. Llamamos al ingeniero Ricardo Javier Acedo Chukipiondo. Ingeniera Andrea Licey Ardínez Carrascal. Ingeniero Jeffrey Estefano Arevalo Flores. Ingeniera Karina Arias Cayoari. Ingeniera Esmeralda Beatriz Asto Aguilar. Ingeniero Janio Kervin Ábalos Marca. Ingeniero Carlos Baltazar Flores. Ingeniero Ben Hur Edwin Barreto Yauri. Ingeniero Irvin Vladimir Castillo Espirosa. Ingeniero Rommel Rodrigo Chaiña Yupanqui. Estamos en capítulo de ingeniería civil. Llamamos al ingeniero Roger Rafael Cucho Lago. Ingeniero Juan Carlos Guzmán González. Ingeniero René Ricardo Damián Jiménez. Ingeniero Gary Gary Durán Ramírez. Ingeniera Viorela Violeta Farfán Ruiz. Ingeniero César Armando Fernández Espinosa. Ingeniero Carlos Alberto Figueroa Llanos. Ingeniero Juan Carlos Fitzcarral Mayo. Ingeniero Giancarlo Lindon González Asmar. Ingeniero Pedro Luis Guerra Ponce. Ingeniero Jorge Saúl Huarcalia Guamaní. Ingeniero Ivette Cecibel León Laura. Ingeniero Rosa Elvira Lozano Reyes. Ingeniera Jenny Gina Maguiña Maguiña. Ingeniero Lynn Harold Grimaldo Mantilla. Ingeniero Antonio Mendoza Salazar. Ingeniero Jimmy Alonso Mendoza Salazar. Ingeniero David Antonio Mendoza Salgarriaga. Ingeniero Saúl Alberto Montoya Heredia. Ingeniero Walter Armando Nieto Gaspar. Ingeniero Germán Arles Oré Iñezca. Ingeniero Víctor Dionisio Osco Pérez. Ingeniero John Edison Osorio Mejía. Ingeniero John Edison Osorio Mejía. Ingeniero Julio Paredes Sánchez. Ingeniero George Jason Príncipe Robles. Ingeniero George Jason Príncipe Robles. Ingeniero Dunaí Fausto Roque Rodríguez. Ingeniero Dunaí Fausto Roque Rodríguez. Ingeniero Dunaí Fausto Roque Rodríguez. Ingeniero Jacqueline Lisbeth Andrea Saavedra Sandoval. Ingeniero Dicef Sáenz Lama. Ingeniero Victoria Magdalena Sáenz León. Ingeniero Emilio Javier Rodrigo Santa Cruz Callirgos. Ingeniero Oscar Sebastián Sedano Barreto. Ingeniero Edgar Guillermo Ociguas Bernaola. Ingeniero Boris Iván Fuyón Reyes. Ingeniero Luis Junior Tamara Tamara. Ingeniero José Antonio Terri Racoy. Ingeniero Mercedes Roxana Urbina Quintana. Ingeniero Mercedes Roxana Urbina Quintana. Ingeniero Betty Villegas Otelo. Ingeniero Ramiro Rubén Yallico Luque. Ingeniero Rubén Yallico Luque. Ingeniero José Enrique Zamora Arteaga. 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 Ingeniero José Enrique cigna. Ingeniero José Enrique Gonzalo. Ingeniero Vasquez vicino tweak습니다. Seguro atengas a la antig steht. ¡Gracias por ver el video! 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 De Telecomunicaciones, Ingeniero Jorge Francisco Alimborgo Díaz. Ingeniero Guillermo Serín Saboya. Ingeniero César Núñez Fulca. Ingeniero Johnny Michael Sánchez Cataño. Ingeniera Nancy Caterin Valiente Morales. Ingeniero Víctor Alfredo A. Mesbello. Ingeniero Carlos Eduardo Rocachungue. Ingeniero Juan Wilton Torbisco Salas. Ingeniería Geológica. Capítulo de Ingeniería Geológica. Le vamos a pedir al ingeniero la capítulo. Acompáñenos. No, 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 no se nos vaya, ingeniero. Va a continuar, por favor. Geólogos. Ingeniero Julio César Aldana Albitrez. Ingeniero Manuel Jonathan Cárcamo Chérez. Llamamos a Billy Joel Flores Toribio. Ingeniero Carlos Alberto Nazarte Villanueva. Geólogo, geotécnico, ingeniero Dina Hilda. Guaracuni Mamani. Capítulo de Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Ahora sí, ingeniero Agapito Ramírez. Ingeniero, gracias. Ingeniera Elizabeth Segovia Bizarro, por favor, presidenta del capítulo, si nos acompaña. Llamamos, en Industrias Alimentarias, ingeniera Flor Yesenia Capcha Eulogio. Ingeniera Maite Luciana Cornejo Saldarriaga. Ingeniera Ruth Nelly Cortés Lázaro. Ingeniera Eda Doraluz Chukilin Quisqueña. Ingeniero Cristian Iván Guamán Aldana. Ingeniero Cristian Iván Guamán Aldana. Ingeniero Alberto Andrés López Ponce. Ingeniero James Ocampo Penas. Agroindustrial Ingeniero Freddy Adolfo Rosales Livia. De Alimentos Ingeniería Madely Alexandra Lengua Izuzqui. Ingeniero Sixto Gerardo Oviedo Salcedo. Ingeniería Lila Cecilia Taxa Martínez. Aplausos. 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 Chiviches, gracias, ingeniera Elizabeth Segovia, gracias gracias capítulo industrial sistemas y transporte vamos a llamar al ingeniero Víctor Maldonado Yactayo por favor director del consejo departamental ingeniero Víctor Maldonado Yactayo nos acompaña capítulo ingeniería industrial sistemas y transportes ingeniero David Barrios Ego Adil presidente del capítulo llamamos industrial ingeniera Catherine Jacqueline Alzamora Díaz ingeniero Carlos Enrique Alor Nazario ingeniero Richard Anco Rojas ingeniero Juan Víctor Arce Espinosa ingeniero José Eduardo Arevalo Ruche ingeniero Manuel Gabriel Ayala Herrera ingeniero Jaime Roberto Bazán Cueva 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 ingeniera Roxana Emperatriz Buendía Avila Ingeniero Juan de Ponzo, carrera Díaz del Olmo Ingeniero Vladimir Campos Aguado Ingeniero Germán Enrique Castañeda de Rocal Estamos en el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes Llamamos al Ingeniero Leopoldo César Castro Escobar Ingeniero Carlos Gustavo Chumpitás Paira Zamán Ingeniero Jaime John Delgado Caro Ingeniera Lizeth Magali Díaz Vega Ingeniero Ángel Enrique Escalante Ávila Ingeniero Jonathan Joel Farro Díaz Ingeniero Francisco Alberto Garagundo Ordoñez Ingeniero Carlos Enrique Garay Pimentel Ingeniero Davis Odades Quirao Silva Ingeniero Marilu Inca Chiroque Ingeniero Héctor Joel Rosa Pauca Ingeniería Claudia Carolina León Chavarri Ingeniería Elena Stephanie Martínez Fernández Ingeniero Víctor Eduardo Mendoza Guayaré Ingeniero Víctor Eduardo Mendoza Guayaré Ingeniero Marcos Moisés Mera Escala Ingeniero Víctor Mendoza Guayaré Ingeniero Víctor Germán Morales Grados Ingeniero Ronald Armando Moscol Ato Ingeniero Víctor Olivos Consoli Ingeniero Waldo Vito Olivos Consoli Ingeniero Gialmer Saturnino Ovinó La Calle Ingeniero Luis Alfonso Ortiz Esteban Ingeniero Luis Alfonso Ortiz Esteban Ingeniero Willy Ronald Quintana Vallecos Ingeniero Juan Carlos Ramírez Hilares Ingeniero Juan Carlos Ramírez Hilares Ingeniero Manasés Urias Ramírez Rosales Ingeniero Karen Pamela Renjifo Angulo Ingeniero Karen Pamela Renjifo Angulo Ingeniero Karen Pamela Renjifo Angulo Ingeniero Merlin Romaní Torres Ingeniero Luz María Margaret Sanabria Pérez Ingeniero Luz María Margaret Sanabria Pérez Ingeniero Miriam Tames Aponte Ingeniero Richard Henry Tejada Chinguel Ingeniero Richard Torbisco Huamaní Ingeniero Victor Josep Ugarte Mel Ingeniero Víctor Josep Ugarte Mel Ingeniero Víctor Josep Ugarte Mel Ingeniero Giancarlo Urrelo Sánchez Ingeniero Akira Tadatomi Guataya Solís De Sistemas Ingeniero Héctor Alcalde Guamán Ingeniera Elba Amelia Alvarado González Ingeniera Daniela Eliana Gobaldo Luna Ingeniero Elber Abel Arce Cárdenas Ingeniera Sandia Sato Quillo Ingeniera Claudia Jimena Basualto Jordán Ingeniera Lizeth Berni Cerdán Anaya Ingeniero Fernando Yusef Cerna Cruz Fernando Yusef Cernilo con su portátil Ingeniero Samuel Chuquista Alcarrás Ingeniera Rosario Jauregui Aldoravín Ingeniero Jimer Heverson Méndez Marcos Es la parte bonita de cada una de estas ceremonias de colegiación La espontaneidad, la familia Ingeniero Darwin Henry Rafael Robles Ingeniero Paul Peña Barrientos Ingeniero Raúl Ramos Milla Ingeniero Martín Bello Bello Ingeniero Verónica Vargas Mercado De Sistemas e Informática Llamamos al ingeniero Edson Altamirano Altamirano Ingeniero Ángel Enrique Félix García Ingeniero Elías Raúl Flores Rojas Ingeniero Augusto Kim y Pensa Chajón Ingeniero Jaime Orlando Lazo Zárate Ingeniero Juan Manuel Munayco Coronado Ingeniero Juan Manuel Munayco Coronado Ingeniero Matías Hernán Palomino García Llamamos al ingeniero Jesús Mauricio Salazar Ramírez Marlo Jesús Mauricio Salazar Ramírez Ingeniero José Enrique Sánchez Guapaya De Sistemas y Computo Ingeniero Santiago Nicanor Alvarado Chávez Ingeniero Álvaro Alberto Cairo Acosta Ingeniero Jonathan Pacífico Chirinos Escalante Ingeniero Herbert Jonathan Chumpitás Romero Ingeniero Alberto León Palomino 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 Ingeniero Gabriel Michel Mesarina Morales Ingeniero Gabriel Michel Mesarina Morales Ingeniero Marco Antonio Moshe Peña León Ingeniero César Fernando Rabanal León Ingeniero César Fernando Rabanal León Ingeniero Junior Alberto Uculmana Posadas Ingeniero Antonio García Rosario Ingeniero Alberto León Palomino Ingeniero De Computación y Sistemas llamamos a la Ingeniera Liz Karen Alata Ramos Ingeniero Jaime Ronald Enríquez González llamamos al Ingeniero Juan II Guaranca Terreros Ingeniero Edward Emilio Mestanza Tejada Ingeniero Lenin Ederder Morales Jara Ingeniero David Martín Solorzano Benítez Informático Ingeniero Pedro Benjamín Garay Campos De transporte es Ingeniero Marco Antonio Aguirre Laura Ingeniero Jesús Germán Sarmiento Reyes Informático y de sistemas Ingeniero Miguel Ángel Hernández Silva Gracias Ingeniero Maldonado Gracias Ingeniero Barrios Gracias Un fuerte aplauso para los Ingenieros Capítulos Mecánica y Mecánica Eléctrica Metalurgia, Minas y Pesquera Ingeniero Roque Sánchez por favor Roque Sánchez Cristóbal Director del Consejo Departamental Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica Llamamos a su Vicepresidente, el Ingeniero Isaac Ferreira, por favor Llamamos Leonardo Fabio Carrillo Sucapuca Ingeniero Leonardo Fabio Ingeniero Ulises Adolfo Chacaliaza Solano Ingeniero Raúl Rolando Chacón Arellano Ingeniero José Antonio Corrales Vegazo Ingeniero Abel Díaz Díaz Ingeniero Alberto Luis García Quispe Ingeniero Miguel Ángel Guamaní Méndez Ingeniero Virginia Airey Virginia Poma Urbano Ingeniero Oscar Giancarlo Cifuentes Eche Ingeniero Mario Alonso Tello Lucano Ingeniero Omar Osvaldo Vázquez Díoses Ingeniero Carlos Miguel Veracudela Gareci Ingeniero Carlos Miguel Veracudela Gareci Ingeniero Guillermo Alejandro Dimas Castillo Miranda Ingeniero Catarin Salomé Cornejo Dolores Hay muy buen ánimo en el auditorio, hay muy buen ánimo. Llamamos al ingeniero Joel Díaz Saucedo. Ingeniero Nino Freddy Esteban Castro. Ingeniero Aldo Marcelo Estrati Ortega. Ingeniero John Henry León Oscanoa. Ingeniero Gabriel Yauce Valdera. Gabriel Yauce Valdera. Ingeniero Luis Vladimir Mendoza Román. Ingeniero Marlon Gustavo Romero Barrientos. Ingeniero Carlos Roberto Villalobos Donaire. Tenemos entrega de insignias. El señor padre del ingeniero José Luis Barrera Cabrejos. El ingeniero José Luis Barrera Cepeda, ingeniero mecánico, por favor. Está con nosotros. Lo invitamos a subir. Está. Lo invitamos a subir. Ingeniero adelante. Ingeniero José Luis Barrera Cabrejos. Adelante, por favor. Ingeniero José Luis Barrera Cabrejos. Vamos, ingeniero. Vamos, ingeniero. Padre, el hijo. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Barrera, gracias. Ingeniero Carlos Enrique Díaz Mauricio. Bravo, papi, dice el pequeño. Gracias. Mecatrónicos, ingeniero Luis Alberto Miñano Cunfa. Ingeniero José Luis Sánchez Vázquez. Capítulo de Ingeniería Metalúrgica. Ingeniero Isaac Carrera, gracias. Gracias, ingeniero. Llamamos al ingeniero Germes Basilio Minaya, por favor, para acompañar en la entrega de las líneas. Ingeniero Wilmer Manchego Peña Celestino. Ingeniero Rubén Quispeza Avedra. Gracias. Metalúrgico y Siderúrgico, ingeniero Jorge Gustavo Cárdenas Núñez. Capítulo de Ingeniería de Minas, le vamos a pedir al ingeniero Germes Basilio que continúe, por favor. Continúe, ingeniero Germes Basilio, no se nos vaya. Ingeniero Alex Adrián Amaya Serna. Ingeniero José Eduardo Díaz 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 Díaz. Ingeniero José Eduardo Díaz Díaz Díaz. Ingeniero Marco Antonio Fernández Ibarra. Ingeniero William Samuel Jurado Serrón. Ingeniero Luis Alberto Ortega Rondón. Ingeniero Joel Carlos Palacios Cordero. Ingeniero Henry Elías Pauca Rivera. Ingeniero Víctor Antonio Cadevino Bicharra. Ingeniero Walter Mauro Simeón Martínez. Ingeniero Walter Mauro Simeón Martínez. Ingeniero Cristian Daniel Villena Alegre. Gracias, ingeniero Germes Basilio. Gracias, ingeniero. Gracias. Capítulo de Ingeniería Pesquera. Llamamos al vocal del capítulo, ingeniero Jaime Ramírez Cabero, por favor. Llamamos al ingeniero Samuel César Berrocal Villanueva. Ingeniera Gladys Coriedit, comitivo escribillero. Ingeniero Gabriel Alexander Estupiñán Díaz. Ingeniero Juan Rodolfo Omote Sibina. Ingeniero José Luis Terán Arrué. Ingeniero José Luis Terán Arrué. Ingeniero Gary Renato Vargas Canales. Ingeniero Luis Terán Arrué. Ingeniero Luis Terán Arrué. Ingeniero Claudio Cecilia Sánchez-Robinette. Gracias Ingeniero Roque Sánchez Gracias Ingeniero Jaime Ramírez Capítulo de Química Sanitaria y Ambiental Llamamos por favor al Ingeniero David Barrios Directivo o Director del Consejo Departamental Capítulo de Ingeniería Química a su Presidenta La Ingeniera Carmen Roque Paredes Ingeniera Carmen Roque Llamamos al Ingeniero Giovanni Giancarlo Giovanni Abur Tojara Son voces que necesitamos para el coro Ingeniera Madeline Nieves Alvarado Molina Ingeniero Iván Amoretti Casana Ingeniera Nadia Estera Liz Carguayo Luján Ingeniero Arterio Choque Salina Ingeniera Edith Cisneros Gómez Ingeniera Rosaura Francisca Conitia Reymundo Ingeniera Ingeniera Ophelia Carina Cristin Vega Ingeniero Wilfredo Daniel Díaz Changanaqui Ingeniera Diana Lucía Estela Torres Ingeniera Yanet Karina Gármacoz Ingeniero Félix Brayan Guamaní Cifuentes Ingeniero Félix Brayan Guamaní Cifuentes Ingeniera Sonia López Díaz Ingeniero Jesús o Ingeniera Jesús Maribel Peralta Puma Ingeniero John Paul Quispe de la Cruz Ingeniero Gómez Ingeniero Gómez Bravo John, ¿quién es su barra? Ingeniero John Ingeniera Kate Lisset Quispe Rojas Bueno, ahí se unieron todas las barras, ¿eh? Ingeniera Úrsula Berenice Rufino Ábalos Hay muy buen ánimo, fin de mes, día de la canción criolla, muy bueno, ¿eh? Muy bueno Ingeniera Elba Segovia Achuyi Ingeniera Karen Olía Torres Inostrosa Ingeniera Jessica Elizabeth Valero Medina Ingeniera Nelly Valdivia Dextre Ingeniera Magali Vargas Reymundo Gracias Ingeniera Carmen Roque Gracias, gracias Ingeniera Un fuerte aplauso para Ingeniera Carmen Roque Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Llamamos a su presidente, Ingeniero Víctor Maldonado, por favor Sanitarios Llamamos al Ingeniero Mauro Enrique Calcina Flores Ingeniero Julio Alonso Dávila Abril Ingeniero César Jim Fabián Jarampa Ingeniero Freddy Edinson Guamán Zarate Ingeniero Juan Alonso Quispe Livici Ingeniero Oswald Edilberto Sandoval Vilca Poma Ingeniero Luis Alberto Vivas Ingaluque Ambiental 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 Llamamos al Ingeniero Carol Stevens Bessares Ángeles Ingeniero Miguel Vicente Carranza Palomares Ingeniero Yamil Jesús Castillo Mejía Ingeniero Yamil Jesús Castillo Mejía Ingeniero Javier Eduardo Ferrón Oriundo Ingeniero Edith Maricris Chagua Delgado Ingeniero Edith Maricris Chagua Delgado Ingeniero John Edwin De La Cruz Morales Ingeniero John Paulus Díaz Buendía Ingeniero Charlie Joel Espinosa Monja Ingeniero Irvin Wilhelm Gambini Mendoza Ingeniero Aziz Maricris Chagua Delgado Ingeniero Sonia Esther Grillo Contreras Ingeniero Fernando Guamán Guatuco Ingeniero Karen Elizabeth Martínez Osejo Ingeniero Jocelyn Pamela Medina Chuica Ingeniero Darío Alexander Mendizaba Carlos Ingeniero Darío Alexander Mendizaba Carlos Ingeniera Catherine Fabiola Oliva Cruz Ingeniero Michael Omar Padilla García Ingeniera Rosy Susana Pinedo Ochoa Ingeniera Blanca María Quiroz Porras También la satisfacción de los hijos, la felicidad de la mamá colegiada Aplausos para la mamá Cristian José Antonio Ramírez Salarcon Ingeniero Cristian José Antonio Ramírez Salarcon Ingeniero Jorge Luis Romero Fernández Ingeniera Josie Jennifer Soto Villanueva Ingeniera Carla Lucía Tan Bedoya Aplausos para la mamá Ingeniero Elmer Vega Aguilar De Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniero Miguel Ángel Pulisaca Bayona Ambiental y de Recursos Naturales, Ingeniera Lisset Alegría Portilla Ingeniero Gianvier Paolo Luna Quiste Ingeniero Alejandro Marcelo Seramanos Moreno Ingeniero Carlos Eduardo Matos Tacuri Ingeniero Julio César Cóndor Villegas Ingeniero José Luis Camino Ibanicevic Ingeniero Miguel Ángel Cristóbal Sánchez Y finalmente Ingeniero Elio Gerson Clínaco Herrera Gracias Ingenieros Bueno, siempre cuando mencionamos al último ingeniero Los aplausos son a variar como se hizo Muchas gracias por ese entusiasmo Sin duda, sin duda la alegría, el entusiasmo Ha estado presente en esta ceremonia de condenación Queremos pedir a los ingenieros e ingenieros Ponerse en pie porque vamos a pedir a los familiares e invitados Y todos para un fuerte aplauso para ustedes Sabemos de la importancia de la profesión del ingeniero y de la ingeniera Determinante para el desarrollo de la economía de una nación Bien, vamos a invitar a la ingeniera Nilda Aonilva Sánchez Aguinaga Del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes Quien en esta oportunidad Dará el discurso de agradecimiento en nombre de todos De todos los ingenieros e ingenieras Que esta noche han ingresado oficialmente Al Consejo Departamental de Lima El Colegio de Ingenieros del Perú Recibamos a la ingeniera Nilda Sánchez Aguinaga Buenas noches Ingeniero Javier Arrieta Vice Decano del Consejo Departamental de Lima Ingeniero Luis Chiviches Ayala Presidente de la Comisión de Colegiación de Miembros Miembros del Consejo Directivo Colegas, ingenieros hoy colegiados Familiares presentes el día de hoy Quisiera pedirles un fuerte aplauso Para todos los colegiados del día de hoy Por este gran momento que todos estamos muy emocionados El día de hoy En representación de los ingenieros que nos colegiamos Tengo el agrado de dirigir estas palabras de agradecimiento Por nuestra incorporación a esta prestigiosa institución 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 que hace desde 52 años Que viene congregando Y transformando a todos los ingenieros De las diferentes disciplinas que tienen la ingeniería Hoy nos colegiamos 374 ingenieros Y culminamos así un ciclo que iniciamos hace muchos años Cuando tomamos la decisión de estudiar ingeniería Carrera que nos ha formado metódica y ordenadamente Durante cinco años Como dijo Teodor von Kar Los científicos estudian el mundo como es Los ingenieros crean un mundo que nunca ha existido De estas palabras quisiera exhortarlos a que continúen con su labor Analizando, investigando y gestionando los recursos disponibles Para continuar con la modernización de nuestro país Si la ingeniería la vida sería muy diferente, muy difícil Es más, para muchos de nosotros sería imposible Contar con una computadora, un iphone, un ipad La comunicación entre nosotros sería totalmente No habría comunicación Y a todos los adelantos tecnológicos que hoy tenemos Son gracias a esta profesión El Perú de hoy es un país diferente Si bien es cierto Desde hace muchos años hemos tenido magníficos ingenieros Ingenieros que construyeron enormes monumentos Como Machu Picchu, Cuela Y que hoy nos preguntamos cómo lo hicieron Cómo hicieron tantas cosas y de dónde aprendieron tanta técnica Ese es el ingeniero peruano Un ingeniero capaz de innovar, de crear, de transformar Competir y luchar para salir al mundo Los ingenieros de sistemas con la innovación Con la creación de software Los ingenieros industriales Que mejoran el proceso, la productividad Y transforman las empresas Los ingenieros civiles Con diseños, edificación de nuevas construcciones Los ingenieros ambientales Con capacidad de prevenir, afrontar Y reducir los daños al medio ambiente Es por eso que quiero despedirme nuevamente Con un agradecimiento a todos ustedes A nuestros familiares Y en especial a nuestros padres Que nos apoyaron y ayudaron Para conseguir con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Y mucho sacrificio Llegar el día de hoy A incorporarnos A este colegio ilustre Que ustedes me dirigen Muchas gracias Bueno, mi querido Luis Chivirches Presidente de la Comisión de Educación Hace entrega de un presente A la mi querida Nidia Muy buenas noches Señores directivos De la Comisión de Educación De Lima De la Comisión de Ingenieros de Perú Señor Ingeniero Luis Chivirches Presidente de la Comisión de Educación Presidente de la Comisión de Educación De esta colegiación Ingenieros nuevos colegiados Y familiares Señoras y señores Me siento muy honrado Poder dirigirme a ustedes En esta noche En esta noche Tan especial Para todos ustedes Y también para nosotros Es una noche En la cual Ustedes están Colegiándose Están ingresando Al Consejo Departamental de Lima Al Consejo De Lima Que forma parte Del Colegio de Ingenieros Del Perú Tiene mucha significación Y nosotros estamos Muy contentos De poder manifestarles Y traerles Un saludo De bienvenida En este momento Que se están incorporando A esta prestigiosa institución Les traigo también El saludo Muy especial De nuestro becano El Ingeniero Oscar Rafael Andiosa Que por razones ajenas A su voluntad No ha sido posible Su asistencia Nos sentimos Muy gratificados Por la incorporación De 374 Ingenieras Y ingenieros Que van a fortalecer La vida institucional Y vienen a inyectar Ideas renovadoras Una movilización Dinamizadora De la sesión Que estamos realizando Y también eso Nos Trae Las nuevas exigencias En la cual Nuestra institución Tiene que dar Una respuesta Oportuna A todos Los ingenieros Que Formamos parte De esta institución Llega un momento En que El Consejo Departamental De Lima Y los otros 28 consejos Departamentales A nivel nacional Han tenido Una reunión En Huancabelica Para tratar Y ver La marcha institucional Ese fortalecimiento Institucional Que se ha comenzado En la Gestión Nuestra Se sigue consolidando Y eso ha sido Motivo Para poder hacer Un balance Del trabajo Que está haciendo El colegio A nivel nacional Todo el trabajo Que estamos realizando Igualmente Tiene su sentido Con lo que ha sido Expresado aquí En los discursos Y en las Presentaciones Que han hecho Los colegas Que me han procedido En el uso de la palabra Tiene sentido Dado que estamos Inmersos En esta vida Nacional Tan agitada Tan rica En experiencias Tan polarizada Muchas veces Hemos salido De un proceso Electoral En Lima Y a nivel nacional Particularmente En Lima Donde van a haber Nuevas autoridades En los gobiernos Regionales Y locales Y Ese debate Que se ha dado Entre los diferentes Candidatos Nos ha permitido Ver Todo el gran trabajo Que tenemos que hacer Día a día En Lima Hay problemas De seguridad Hay problemas De transporte Hay problemas De trabajo Hay una Sede de problemas En los cuales Todos debemos Colaborar Para poder Plantear Las soluciones Yo creo Que en ese espíritu Es el que estamos Trabajando Y el Colegio De Ingenieros Los colegios Profesionales Son los que En primera línea Están aportando Con las nuevas Sugerencias Los análisis Y las El apoyo Que debemos Dar A estas Instituciones Civiles Y ese es El trabajo Que nos espera Profesionalmente Ya sea A nivel Empresa O a nivel Particular Estamos viendo Que a nivel Nacional Hay ciertas Dificultades En el crecimiento En el desarrollo Se está hablando De Un poco La Desaceleración De las Inversiones De la parte Económica Que no solamente Se da A nivel Nacional Sino A nivel Internacional Y eso Este Momento Difícil Seguramente Lo vamos A superar Con todo El trabajo Con todos Los conocimientos En los cuales Llegamos Todos Para poder Aportar Hay proyectos Mineros Que se van Manteniendo O que hay Proyección De que 2015 Sea mejor En el aspecto En el aspecto De la construcción También Se mantiene Hay otros sectores Que no han Crecido Mucho Pero Tanto En el sector Energético En el sector Alimentario En el sector Agrícola En el sector Electromecánico En todas las ramas De la ingeniería Creo que tenemos Mucho que aportar Y eso es lo que El país Está esperando De nosotros Esas inversiones Ese mejoramiento Del ambiente Internacional Debe mejorar Y hacia fin de año Diciembre Están las comisiones Preparatorias Para ver Los efectos Del cambio climático Y preparar El foro Del próximo año Yo creo que Con esa mirada También Estamos aportando Mucho Los ingenieros El colegio De ingenieros Y el consejo Departamental Moviliza A nuestros Colegiados En actividades Permanentes De debate De análisis De propuestas Y todo eso Se da A través De los foros De los seminarios De las Plataformas De capacitación Y perfeccionamiento Profesional Que programa El consejo Departamental Y que está Disponible En la web Para que Nuestros colegiados Puedan Mantener Ese interés Y esas Ganas De seguir Aprendiendo Anoche Se ha capturado Hemos capturado El primer foro Sobre seguridad Energética Un tema Tandente Y de gran Importancia Que encierra Y involucra Los campos Civil Militar Empresarial Y social Las líneas Prioritarias Que se ha Impuesto El consejo Departamental Es sobre la Seguridad Energética La seguridad Alimentaria Y la seguridad Y la seguridad De arrastecimiento De agua Esas tres líneas Son las que se están Desarrollando Y En ese sentido Es que Se está Formulando Estamos formulando Un plan nacional Estratégico De seguridad Energética Que permita Tener Tener Sobre el tapete Los puntos Importantes Y las propuestas Que nos permitan Que los políticos Puedan tomar las decisiones Más correctas En este campo El consejo Departamental Va a organizar Un diplomado De gestión Y regulación De servicios públicos Ha participado A principio De mes En el décimo Conimera En Trujillo Estamos actualmente Por inaugurar La Expo Lima El miércoles Fueves y Viernes Al cual están Ustedes Invitados Estas actividades Constantes Se dan gracias A la participación De los capítulos Y los presidentes Están acá Nos acompañan Y hacen posible Que todas estas actividades Puedan llegar En el momento Oportuno Esta semana Vamos a comenzar Con la semana De la ingeniería Metalúrgica Después vendrá La semana De la ingeniería Mecánica La semana De la ingeniería Civil Cada capítulo Tiene una semana Llena de actividades Donde Nos podemos Capacitar Comenzaba Con la colega Del capítulo De la ingeniería Química Con carne Ella Hace mención De su participación En los foros Internacionales En México Y en Colombia Donde se han presentado Muchas ponencias En el ramo De la ingeniería Química Ingeniería química Cuyo tema Ha sido Ha estado relacionado Con el estrés Hídrico Con los Métodos Que tienen Para poder Ver la Reutilización Del agua ¿No? El problema Del agua Es a nivel mundial Y el Perú No está Exento De eso Nuestros Mejores Esfuerzos Tienen que ver Con estas Desglaciaciones Con este cambio Climático Que en los próximos años Seguramente van a Tener una crucial Importancia Todas estas Labores Técnicas Las hacemos Gracias a ustedes Y también Por ustedes Esperamos Que su participación Y su incorporación A las comisiones Sea posible A la brevedad Y eso le va a dar Mucho impulso A nuestra institución Pero no todo es Esa parte Técnica Académica Sino que también El colegio Realiza una labor Social Una labor Deportiva Cultural Como ustedes han visto Con el coro Del Consejo Departamental De Lima Me encanta A mí el coro Siempre lo escucho Con muchísima atención Eso de Poder Hacer Extensiva La invitación Para que Los que gustan Puedan Incorporarse al coro No es nuevo Y es permanente Todos aquellos Que tienen La habilidad Y el tiempo Sobre todo Para participar Están invitados A hacerlo El club Por otro lado El Consejo Departamental Por otro lado A través De su campestre Que tenemos En Chosica Está inaugurando Diecinueve Nuevos Dieciséis Nuevos búngalos Que se van a Juntar A los ocho Búngalos Ya existentes Vamos a tener Entonces Esa zona De esparcimiento Donde los ingenieros Pueden ir A pasar Días festivos Días libres Días de vacaciones Solos Con la familia Habrá que inscribirse A tiempo Porque En los días festivos Siempre hay una gran demanda Pero toda esa infraestructura Está al servicio De todos nosotros Así Igualmente Se ha dicho Que hay un Trabajo Ya hacia fin de año Estamos Organizando Las navidades Y el comité De damas Ya Ha preparado Un programa Para poder Reunir A las familias Y darles Un pequeño regalo A los Hijos menores De diez años A los hijos De los colegiales Colegiados Menores de diez años Para poder Recibirlos En el colegio Ustedes Que se han Incorporado Sus hijos Menores de diez años Pueden inscribirse Para poder reunirnos En la navidad Y poder disfrutar En algún momento En familia Las inscripciones Comienzan del cuatro Al quince de noviembre Son del cuatro Al quince de noviembre Entonces estamos A tiempo De poder hacerlo También el Consejo departamental Tiene Un servicio médico Donde hay Campañas Gratuitas Médicas Y también Tenemos algunos Servicios Bastante Solicitados En los cuales Con las limitaciones Del caso Podemos dar Esas atenciones Se ha inaugurado También un Minigimnasio Para que Nuestros Directivos Que trabajan Hasta altas horas De la noche Y los ingenieros Que así lo deseen Puedan Practicar un poco Y mantener La forma física Que tanto Bien Nos hace Estamos También Expresando Nuestro Saludo A todos los Padres de familia Que nos acompañan Y a aquellos Padres Que también No están acá Expresarles Está apareciendo Un nuevo Un nuevo reto Ya tienen una profesión Pero creo que En este mundo Globalizado Es necesario Seguir estudiando Es necesario Tener Capacitaciones Es necesario Tener estudios De postgrado Para poder Mantenernos Vigentes En el mercado Yo creo que Ese es el nuevo reto Que los 374 Ingenieros Que están acá Si es que ya no Tienen Si es que no Tienen Su estudio De postgrada Tienen que hacerlo A la brevedad Estamos Frente a una competencia Muy fuerte Que viene del extranjero Que viene a colaborar Con El desarrollo Del país Y el crecimiento Yo creo que Tenemos que estar A esa altura Por eso también El consejo Departamental Hace el esfuerzo De capacitación Y ahí está Organizando Los diplomados Que tienen Tanto éxito Finalmente Quisiera exhortar A todos Los Ingenieros Que se están Colegiando Se están Incorporando A nuestra Institución De que en sus Nuevos cargos Donde serán Promovidos Poco a poco Tengan siempre La humildad Tengan siempre La sencillez Para ejercer El poder Que van a asumir Que les va a dar La vida Porque la vida Profesional La vida Del ingeniero Tiene esas Satisfacciones Y esas Retribuciones Vamos a tener Van a tener Mayor responsabilidad Y esas Responsabilidades Tienen que Ejercerlas En el Respecto A los Colegas A sus Trabajadores A sus Subalternos Y a sus Jefes Yo creo Que eso Nunca hay que Perderle De vista Y sobre todo Tener Una mirada Muy respetuosa Para el trabajo Femenino El trabajo De la mujer Que sabemos Que en la rama De ingeniería Son minoritarias Y que ellas Merecen Todo nuestro Respeto Finalmente A nombre De nuevamente Reiterando Nuestro Agradecimiento A la Comisión Organizadora A todos Los trabajadores Trabajadores Que están Acompañándonos Que hace posible Que esta Reunión Se lleve Sin problemas Porque está Muy bien Organizada Y les deseamos A todos Ustedes Los mejores Éxitos Profesionales Personales Y familiares Muchas gracias Y muchas gracias El querido Javier Javier Vicedecano Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú Como ya lo indicó El señor Vicedecano Señoras y señores Estamos llegando A la parte final De esta emotiva Ceremonia De colegiación En la que 364 ingenieros E ingenieras Han ingresado Oficialmente Al Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú Vamos a Concluir Con esta ceremonia Poniéndonos en pie Vamos a entonar Las notas Del himno Del Colegio De Ingenieros Del Perú De Ingenieros De Ingenieros De Ingenieros Cada cuando Juntos Proveremos De Ingenieros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva el Perú! Gracias.